La alegría que suele acompañar estas fechas no termina de calar en Londres. Los comercios y la hostelería están abiertos y las fiestas navideñas están permitidas, pero el COVID ensombrece cualquier acontecimiento. Los expertos advierten que se avecina una gran ola de Omicron que se propagará rápidamente. Sabemos que se reproduce a gran velocidad. Hace una semana dijimos que se reproduce cada dos o tres días o tres veces por semana. Eso significa que en una semana se producen ocho veces más infecciones, en dos semanas 64 veces más, en tres semanas 510 veces más. Llega como un tren de alta velocidad. El Reino Unido ya registra un récord de casos de COVID. En Londres, Omicron es la variante dominante. El gobierno se resiste a imponer más restricciones y se centra en su campaña de vacunas de refuerzo. El resultado son largas colas en los centros de vacunación de todo el país. Obviamente, Omicron se propaga muy rápidamente en Londres y queríamos llegar lo antes posible. Mucha gente se está contagiando de nuevo. Hubo una fiesta en la oficina de 40 personas, 16 se contagiaron. Es evidente que Omicron se propaga rápidamente. Es muy importante para mí venir hoy aquí, pese a tener que esperar cinco horas. Vivo con mi madre y mi padre, que tienen 80 años. Quería hacerlo antes de ver a mi familia y amigos en Navidades. No me siento los dedos de los pies, pero no pasa nada. El gobierno ha abierto las puertas a todos los adultos de Inglaterra para que reciban la vacuna de refuerzo antes de fin de año. Esperan poner hasta un millón de dosis al día, ya que según los primeros datos, la tercera vacuna es clave para combatir Omicron. Se trata de una operación titánica para los servicios de salud. Afrontan una nueva gran campaña de vacunación para intentar evitar que hospitales como este se vean desbordados. Pero existe el temor de que no sea suficiente. Mientras la gente hace cola para vacunarse, ya hay pacientes ingresados con Omicron. Las hospitalizaciones van en aumento y se ha confirmado un fallecido por Omicron. Aunque todavía no está clara la gravedad de la variante, el número de casos ya resulta abrumador. En la pared de este hospital londinense, un recordatorio de lo que está en juego. Un muro conmemorativo de las decenas de miles de vidas perdidas por el COVID. Esta fatigada nación se enfrenta ahora a la amenaza de otro inquietante invierno, con el dolor y el sacrificio del pasado a sus espaldas.